La Organización de Estados Americanos felicitó a Ecuador tras conocer el informe de observación electoral. Guayaquil fue declarada ciudad de oportunidades por la Asamblea Nacional. Moradores de Sociovivienda 2 en Guayaquil cuentan con un nuevo CBB. Y en lo internacional, Donald Trump prohíbe a personas transgénero entrar a las Fuerzas Armadas. Iniciamos contándoles que la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a Ecuador por el fortalecimiento de la democracia tras conocer el informe de observación electoral sobre las elecciones generales desarrolladas en el país. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, recibió en la sesión ordinaria de este miércoles el informe de la misión electoral sobre las elecciones generales en Ecuador del pasado 19 de febrero y del 2 de abril, en el que se destacó el profesionalismo, transparencia y pluralismo con el cual se desarrolló el proceso. La misión destacó y felicitó la apertura del Consejo Nacional Electoral para abrir espacios de diálogo con las organizaciones políticas, la respuesta efectiva frente a las recomendaciones de la misión, la implementación del voto en casa para las personas mayores de 65 años y ciudadanos con alguna discapacidad. Además, la iniciativa de publicar para consulta de la ciudadanía todas las actas procesadas en la página web, transparentando el proceso. A la par de reconocer los esfuerzos efectuados por el gobierno cotoriano para continuar perfeccionando el proceso electoral en dicho país, la MOE ha efectuado una serie de recomendaciones valiosas y aplicables, si no a todos, a muchos de nuestros estados. Los delegados de la OEA centraron su trabajo en un análisis del proceso como organización y tecnología electoral, análisis político y legal, financiamiento electoral, equidad de género y justicia electoral. Además, en el informe, el organismo criticó el clima electoral. En el documento se afirma que hubo ataques al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral por la depuración del padrón electoral, donde la oposición enfatizó en personas fallecidas dentro de los votantes. Sin embargo, la misión resaltó la transparencia y apertura del CNE. Queremos expresar nuestro reconocimiento por el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador en las elecciones recientemente realizadas en su país. Creemos que ha demostrado probidad, transparencia en su trabajo, en el ejercicio de sus funciones y una vez más el Ecuador no se ha demostrado la fortaleza de su sistema electoral y de su democracia. Por su parte, el titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, señaló que en el país se han cumplido los tres pilares fundamentales de la razón de ser de todo organismo electoral, el mejoramiento permanente de las prácticas electorales, el fortalecimiento de la democracia y el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en nuestras prácticas electorales, en ese mejoramiento de un proceso fortalecido desde un sistema electoral propio, ecuatoriano, al tener un sistema de escrutinio que nos permite escanear las actas desde el propio momento de votación. Y también queremos decir de forma clara y parafraseando lo que ha señalado en algunas ocasiones Gerardo Di Casa, quien ha acompañado los procesos electorales en nuestro país, creemos profundamente en esa triada de la transparencia, la que está conformada por la observación internacional, la observación nacional y la participación partidaria. Los hitos de este proceso electoral están marcados a través de un proceso electoral incluyente, con el voto en casa para las personas con discapacidad, con el voto facultativo para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con el voto para las personas privadas de la libertad, con el voto también facultativo para jóvenes entre 16 y 17 años, dando garantía total de transparencia y de ejercicio del derecho al voto. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó a Pozo y afirmó que su capacidad y compromiso fueron fundamentales. Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de Juan Pablo Pozo. Su capacidad y compromiso fueron fundamentales, dieron claridad, transparencia y estabilidad al proceso. Nuestro reconocimiento por su trabajo. Los resultados oficiales dieron como ganador al binomio Lenín Moreno y Jorge Glass, con un 51,16% de los votos, frente al 48,84% alcanzado por Guillermo Lazo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La directora de la UNESCO, quien visita el país, mantuvo una reunión en la Cancillería Ecuatoriana con autoridades del Gobierno Nacional. Los detalles le contamos a continuación. La UNESCO reafirmó su compromiso de cooperación con el Ecuador y afirmó que acompañará al país en el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Este hecho fue ratificado durante la reunión que mantuvo la directora general de UNESCO, Irina Bokova, con la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y los ministros del sector de Cultura, Educación y Ambiente. Nuestra agenda, porque la UNESCO, es exactamente esta organización con un mandato bastante amplio, pero finalmente es para dar la dignidad humana, porque sí, nosotros trabajamos para una educación de calidad, equidad, que es el objetivo número cuatro, también valorizar y respetar el patrimonio, la dignidad humana, la identidad a través del patrimonio cultural, material y material y también ciencia, nuevas tecnologías, acceso a la comunicación, la información. De acuerdo a la canciller Espinosa, el objetivo de este encuentro es fortalecer el trabajo en áreas de cooperación y agradecer el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante el terremoto del pasado 16 de abril de 2016, cuyo aporte permitió la recuperación del patrimonio cultural. En esta visita al país, la directora de UNESCO además recibió el reconocimiento de la Asamblea Nacional como símbolo del vínculo del organismo internacional y la legislatura ecuatoriana. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y con el objetivo de conseguir la etiqueta de Geoparque Mundial de la UNESCO, estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, elaboraron un artículo científico sobre cavidades naturales en la provincia de Napo. Estudiantes del quinto semestre de la Universidad Regional Amazónica Iquiam publicaron en el Anuario Igeo de Brasil el artículo científico denominado Aplicación de Proceso Metodológico para el Inventario Geoturístico de Cavidades Naturales en la provincia de Napo, Ecuador. Se trata de un trabajo único, ya que las cavernas en Napo han sido poco estudiadas y su conocimiento es limitado. De una lista inicial de 88 cavidades, se seleccionaron 35 con potencial geoturístico, en las que se dan a conocer la ubicación, el nivel de vulnerabilidad y las dificultades de acceso a las cavernas como principales características. Mediante este proceso se pretende aumentar la conciencia de la geodiversidad y promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo. Además, se buscará conseguir la etiqueta de Geoparque Mundial de la UNESCO. El artículo científico demostró que las cavidades inventariadas son en un 90% con ingresos horizontales y de acceso seguro con bajos requerimientos técnicos para la exploración. Además que cada caverna es un bien comunitario o familiar, por lo que visitarlas fomenta la economía local. Para el desarrollo de este trabajo, se contó con la colaboración del Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, la Sociedad Científica Espeleológica Ecuatoriana, la Universidad Iquiam y todas las comunidades quichua. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. Los moradores de Sociovivienda 2 en Guayaquil recibieron con alegría al nuevo CBB en su sector. La entrega oficial la realizó la esposa del presidente de la República, Rocío de Moreno. El Centro Infantil del Buen Vivir Toda Una Vida fue inaugurado este miércoles 26 de julio por Rocío González de Moreno, quien llegó hasta Sociovivienda 2, al noroeste de Guayaquil, para entregar a la comunidad este centro emblemático. Acompañada por el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, y la secretaria del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, recorrió las áreas que componen este CBB, que se construyó con una inversión de 481 mil 695 dólares. Estos centros hermosos de formación para nuestros niños, estos solo, como digo, no son paredes. Lo que queremos hacer es una forma de vida. Ahora comenzamos con ellos, con estos 660 niños en este sitio. Ya se lo ha hecho, pero ahora queremos hacerlo muchísimo mejor, con acompañamiento, cumplir todos los intereses de las madres, de los padres, para que esto sea una semilla, para que la familia esté unida, para que las madres trabajen con los niños y para los niños. Este componente donde van a estar nuestros niños, 160 niños, de 1 a 3 años, se desarrolla en las capacidades motrices, en la neuroplasticidad, en la nutrición, en el cuidado, en salud. Una de las madres beneficiadas es Diana Castillo, quien ahora tiene un lugar seguro para dejar a su hijo mientras trabaja. Es muy hermoso que hayan traído a ese bebé, porque realmente lo necesitábamos bastante. Incluso yo trabajo y no tenía con quién dejar a mi bebé. Ahorita ya lo dejo, estoy más confiada, le enseño muchas cosas. Finalmente, Rocío de Moreno se comprometió a continuar con estas visitas para trabajar de manera conjunta con la comunidad y mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas, en especial de las más necesitadas. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que la Asamblea Nacional declaró a Guayaquil como una ciudad de oportunidades. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional Hagamos minería responsable Compañero minero, formalízate y sé parte de la nueva era minera del Ecuador. La formalización te permitirá tener un título minero y mejores condiciones laborales. El Ministerio de Minería pone a tu disposición el nuevo instructivo para petición y oferta de pequeña minería metálica. El nuevo instructivo simplifica trámites y reduce el tiempo para entrega de concesiones. Además, concede beneficios adicionales a los mineros que opten por la asociatividad. Conoce más en www.minería.gov.es Hagamos minería responsable Tu plan siempre es crecer. Acá en Puerto Viejo la gente tiene bastantes ganas de trabajar. Nos damos la mano entre todos. Es único, este lugar te da todo. Tienes la playa, tienes pesca, tienes surf. Mi nombre es Gabriel Páez, soy empresario de telecomunicaciones. Aparte de eso, damos también mantenimiento y damos servicio técnico. Mucha gente no consumía tanto el café como en otros lados. Era el momento de emprender en algo innovador y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Maranita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero. Uno te perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero. Lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local de acá de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa nos comunicamos y nos mantenemos comunicados en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa. Para seguir adelante como Manaví la que somos. Para mí, comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicados, algo básico. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la Asamblea Nacional festejó a Guayaquil y la declaró como una ciudad de oportunidades. El apoyo para esta propuesta a través de un proyecto de resolución fue unánime. Regisladora por el movimiento Alianza País, Marcela Guiñaga, quien tras criticar el modelo de gestión de la antigua y actual administración de la ciudad, agregó que la perla del Pacífico merece tener un modelo de desarrollo del siglo XXI. Los guayaquileños, cada invierno, seguimos inundándonos. Es ya cotidiano para nosotros inundarnos. Los guayaquileños no podemos hablar de reciclaje, porque en esta ciudad el contrato municipal dice que no se recicla. En tanto que el asambleísta Héctor Yepes del Movimiento Creo manifestó que el Parlamento debe llegar a acuerdos mínimos para trabajar en conjunto por los ciudadanos y propuso cambios en el texto en lo relativo al crecimiento urbano. De que en vez de que muchos jóvenes tengan que emigrar del campo aquí a la ciudad o a otras del país, mañana seamos los jóvenes de la ciudad, donde muchas veces hay falta de oportunidades laborales, que vayamos al campo a trabajar. De su lado, el parlamentario Augusto Espinoza expresó que en base al diálogo se resuelva problemas estructurales de distintos sectores, en particular el microtráfico. La sesión plenaria se llevó a cabo en el Colegio de Réplica 28 de mayo de Guayaquil. Varias son las acciones que durante esta última década se han ejecutado en Guayaquil, las cuales se reflejan en obras en sectores como el de salud y educación. De acuerdo con las últimas cifras oficiales del INEQ, en el periodo de junio de 2007 a junio de 2017, Guayaquil es una de las ciudades que más redujo la pobreza. En esta última década, la reducción de la pobreza en el país es evidente, y Guayaquil se ubica como una de las ciudades donde más se redujo este índice. De acuerdo a las últimas cifras oficiales del INEQ, en el periodo de junio de 2007 a junio de 2017, la pobreza en esta ciudad pasó de 18,9% a 10,5%, es decir, 8,4 puntos porcentuales menos. En el caso de la pobreza extrema, Guayaquil bajó 4,3 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2017, siendo la segunda ciudad que mayor baja registró. Estos índices pueden ser un indicador de las políticas de reducción de pobreza y redistribución de la riqueza implementadas por el proceso de la Revolución Ciudadana en estos últimos años, el cual continúa con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Un ejemplo es el trabajo en el sector social, donde existe un enfoque de desarrollo integral durante los primeros tres años de vida. Solo en Guayaquil, 36,841 niñas y niños son atendidos en los centros infantiles del Buen Vivir y con el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La legislatura conformó la Comisión Especializada Ocasional, que se encargará de investigar casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios del país. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Ocasional a Ampetra, iniciativa del Consejo de Administración Legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, explicó cuáles son las atribuciones de esta comisión la semana pasada a través de una rueda de prensa desde la provincia de Manaví. Deberá investigar durante los próximos dos años todos los casos de abuso sexual que se puedan estar dando o que se hayan dado en escuelas y colegios del Ecuador. Así, con solo una abstención, los integrantes de esta comisión quedaron definidos de la siguiente manera. La legisladora Silvia Salgado fue enfática en decir que estos casos de abuso sexual en contra de menores de edad no deben quedar en la impunidad y criticó que más del 90% de las denuncias de este tipo quedan sin investigar. Prevenir a que nuestros niños sean víctimas del abuso sexual, no solamente en las instituciones educativas, sino en general en todos los espacios públicos y privados. De 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas, públicas y privadas en el 2014, de 634 denuncias de violación sexual en el 2013, solo el 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas. Los alcances de las investigaciones realizadas por esta comisión ocasional serán puestos en conocimiento de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, CAL, mensualmente. Gracias al programa de mejoramiento genético que lleva adelante el gobierno nacional, 8000 vacas de la provincia de Bolívar han sido inseminadas artificialmente. Esto ha sido vital para que los pequeños ganaderos mejoren sus niveles de productividad. Como todos los días, don Gabriel Rochina inicia sus tareas llevando el ganado desde su casa hacia el pastizal. Sin embargo, no se trata de un ganado común y corriente, pues este fue inseminado artificialmente para mejorar su producción de leche. Hoy en día su vaca tiene una cría y otra está en gestación. Más antes tenía ganados de 5, 6 litros, hasta 7 litros. Actualmente con la inseminación que resultó es de una primera vaca que salió y ella ya tiene un hija. Entonces ha producido de 15 a 16 litros. Desde el 2013, el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería implementó esta ayuda técnica para mejorar genéticamente el ganado vacuno. La mayoría de pajuelas que se ha utilizado hasta el momento son de ganado de leche, escogidos por las características de producción para mejorar la cantidad de producción de las vacas de nuestra provincia. Al inicio se importó semen de Estados Unidos, de ganado de allá de alta producción, de las razas Holstein y Bronzuiz. También tenemos ganadería de carne. Entonces se ha inseminado desde el año anterior con ganado Herford, Angus, Brafford, Brahman, Nelore, Charolai, que se han incrementado ya en la producción nacional. Esta práctica ha permitido seleccionar las cualidades óptimas de acuerdo a las necesidades del ganadero. Ángel Chimbo que inició con una cría al momento incrementado su rebaño. Yo tengo cinco terneras hembras y tres toros. En total son ocho crías, solo inseminados. Eso es importante para nuestros ciudadanos y para todos los campesinados y nuestros señores ganaderos de la hacienda o de los pequeños ganaderos también. Y es agradecidamente que podemos tener a esos técnicos para que nos capacite y nos ayude solo con las inseminaciones. Así como esta, tenemos más de ocho mil vacas inseminadas en esta provincia, lo que significa una mejora económica para las familias que se dedican a esta actividad. Los pequeños ganaderos tienen visitas frecuentes de los técnicos del MAG, quienes ejecutan un control permanente de las más de mil 123 crías nacidas y de dos mil 595 ejemplares que aún se encuentran en estado de gestación. Los técnicos han hecho ese trabajo de hacer inseminaciones en las comunidades de los ganados que tenemos, los más ganaderos, más pequeños de ganados que tenemos de un poco de baja calidad en leche. Entonces aquí se ha dado resultado. Mucho más antes hemos tenido, pero como les repito, ganados de baja calidad en leche. Entonces eso ha mejorado. En la provincia de Bolívar son más de cuatro mil 567 ganaderos atendidos por este programa de inseminación artificial. Cambiamos de tema. El próximo 30 de julio, Manta será sede del Ironman 73 Ecuador. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. El Ironman 73 Ecuador se realizará en las playas de Manta el próximo 30 de julio. La competencia deportiva consta de 113 kilómetros entre natación, ciclismo y atletismo. Esta es la tercera vez que Ironman 73 se realizará en el Ecuador y en Manta. Es por eso que representa una oportunidad única para impulsar la gran oferta turística que posee el Ecuador en sus cuatro mundos y que lo convierten en un destino ideal para la práctica del turismo de deporte y aventura, entre otras disciplinas. En la competencia se prevé la participación de 1.500 atletas de 15 países, como Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, México, Panamá, Bolivia, entre otros. Por Ecuador participarán atletas de 16 provincias, como El Oro, Guayas, Azuay, Pichincha, Manaví, Esmeraldas, entre otros. Durante esta competencia los deportistas realizarán 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de atletismo. De acuerdo con los organizadores, entre ellos el Ministerio de Turismo, Ecuador ofrece 30 plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de Ironman 73 en 2018. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador, se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Acompáñenos a conocer el otro lado de Ivo Uquillas, reconocido escultor, pintor y poeta manavita. Es hermoso esto de hacer arte, de interpretar los colores de tu gente, los sonidos, la manera de ser, convertirla en arte, transformarla y hacer esa mimetización de la realidad al arte. Y lograr un canto, un idioma riquísimo. No te pierdas el otro lado de Jueves, 21 horas 30 por Teleciudadana. Y en las noticias del mundo les contamos que la Casa Blanca anunció que las personas transgénero no podrán ingresar a las Fuerzas Armadas, mientras que un accidente en una feria en Ohio, Estados Unidos, dejó una víctima mortal. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que las personas transsexuales no podrán cumplir ninguna función en las Fuerzas Armadas. El mandatario argumentó su decisión por el costo médico y los trastornos que supondrían las personas transgénero en el ejército. Mientras tanto, su equipo hacía esfuerzos para explicar cómo se aplicará la prohibición a los transexuales que ya sirven en la milicia. La decisión está basada en una decisión militar. No pretende ser nada más que eso. Y obviamente es una decisión muy difícil. No es algo sencillo, pero el presidente cree que es lo mejor para el ejército. Cientos de personas protestaron en Nueva York por la medida que también fue criticada por activistas y políticos de oposición. ¿Cuál es el punto de prohibir que gente se una al ejército cuando ellos están ahí tratando de protegernos? No puedes simplemente despedir a 15 mil personas del ejército de una sola vez. Es decir, puedes hacerlo, pero es tonto, antipatriótico y mal aconsejado. Según el Departamento de Defensa, hay entre 2.500 y 7.000 personas transgénero que integran el 1.300.000 militares activos. La organización Human Rights Campaign estima que la cifra está más cerca de los 15.000. Tragedia en una atracción de feria en Ohio, Estados Unidos. Un joven murió y otras 7 personas resultaron heridas 3 de gravedad al producirse un accidente. Ocurrió en la jornada inaugural de la feria estatal que se celebra en la localidad de Columbus en la atracción llamada Bola de Fuego. Este video grabado por un testigo muestra como uno de los compartimentos de la citada instalación se desprendió y sus ocupantes salieron disparados. Es una situación muy, muy difícil cuando vas a algún lugar para celebrar y pasar un buen rato con amigos y a veces con la familia. La feria es una de las mejores cosas de la vida y esta noche con este accidente se ha convertido en una terrible tragedia. El gobernador de Ohio ordenó la apertura de una investigación y el cierre de todas las atracciones para que sean inspeccionadas. Todas habían pasado controles de seguridad esta misma semana. La que sufrió el accidente había sido inspeccionada tres o cuatro veces. Violentos incendios arrasan el centro de Portugal atizados por el viento y el calor. Al menos 1.200 de los 4.100 bomberos del país se desplazaron cerca de la localidad deserta, el mayor foco del fuego. Otro incendio ganaba terreno en Macao acercándose a las viviendas que ya empiezan a dañarse con el fuego. Los habitantes colaboraban con los bomberos apoyados por los aviones cisterna. Hemos estado aquí por más de dos horas para tratar de controlar los dos frentes que se están moviendo hacia el camino y evitar que alcancen la montaña. Porque sería muy peligroso para el poblado del otro lado. Varios pueblos fueron evacuados y varias autovías fueron cortadas al tráfico. No he podido hablar con nadie desde ayer, ni con mis abuelos, ni con mi madre, ni con nadie. Las líneas de teléfono no funcionan, no hay electricidad, no queda nada y no podemos hablar con nadie. Quise tratar de atravesar para ver si todos estaban bien, mi familia, mi casa, pero no pude. Voy a tener que esperar. Ha sido por 30 años. Yo solía vivir en la cima del poblado y ahora estoy en el fondo. Ha sido por 30 años. Nadie ha hecho nada para que esto cambie, es vergonzoso. El primer ministro Antonio Costa lamentó los hechos y advirtió que seguramente habrá más incendios de esa talla, ya que el riesgo se prolonga hasta el otoño. ¿Acaso debe Santa perder un poco de peso? Hay que entregar los regalos navideños el 25 de diciembre o el 7 de enero. Estos son algunos de los temas que debaten estas docenas de santas, elfos y señoras Clos de todo el mundo, reunidos esta semana en Dinamarca. Celebran el Congreso Mundial de Santa Claus, una tradición anual desde 1957. Hace cinco años que venimos, es tradicional aquí. Venimos de Hong Kong, de muy lejos, para participar en el Congreso. Los santas se reúnen en julio porque en otros meses del año sus agendas están muy ocupadas. Tenemos que reunirnos en algún momento del año, entonces Navidad en julio. Faltan varios meses para la Navidad, pero este Congreso es un buen ensayo para los santacloses de todo el mundo, en donde seguro no faltará alegría y diversión. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Que tengan una excelente tarde. Más información hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto. Más información hoy a las 7 de la noche. Más información hoy a las 7 de la noche.